Esta obra fue incluida en los planes quinquenales que yo armé en mi campaña. A medida que vaya logrando cosas, lo voy a trabajar con ustedes. Esta obra, que es una obra ahora de 25 cuadras de hormigón con cordón cuneta, se hace toda la obra hidráulica, horizontal y vertical, con refugios, semaufrización, iluminación, es un total de 85 millones de pesos. Una obra que se tendría que estar terminando en un año. Pero siempre los tiempos de lluvia pueden atrasarnos. Vamos a estar atrás de ellos y les pido a ustedes que me ayuden también para que los plazos no solamente se cumplan en ese plazo, sino que quizás lo puedan acortar. Complementando lo que indica el señor Intendente, efectivamente estos productos también de los estudios que nos viene haciendo hacer Julio respecto a tener una vellada urbanística de la ciudad, no solo pensar en obras que beneficien a los frentistas, sino que tengan alguna explotación mayor para los barrios perimetrales, favoreciendo la conectividad, la conexión este-oeste, como bien dice Julio, las dos rutas, la 36 y la 53, que como todos sabemos es la columna vertebral del distrito. Si vinieran esos fondos de cundurbanos, para nosotros serían muchos más recursos y ahí podríamos estar pensando en más obras para poder llevarle tranquilidad sobre todo a la zona rural, porque es de donde nosotros sacamos la producción y ahí tenemos que poner recursos. Y por otro lado, no solamente sacamos la producción, sino que unimos dos rutas que para nosotros son trascendentes, la ruta 36 con la ruta 53. Gracias.